Tenemos una población más o menos que se mantiene estable, entre 3.000 y 4.000 senegaleses en la Argentina. Generalmente esta comunidad se conforma de hombres, de hombres adultos. ¿Por qué los traen? Los traen para poder vender anteojos, para poder... ¿y por qué? Porque no pagan sueldos. O sea, tenés un capital humano gratis ahí, por vivienda, por comida y por dos mangos. Cuénteme cómo se desbarató esta organización que no sólo explotaba laboralmente a ciudadanos de Senegal, sino que además traficaba a estas personas, trayéndolas desde África hacia la Argentina. Esta organización tiene como la particularidad, en torno a la experiencia que tiene nuestro país, la Argentina, identificarse por primera vez una organización de extranjeros, en este caso era conformada por 3 senegaleses, que traían a ciudadanos de Senegal para explotarlos laboralmente aquí en la Argentina en distintos puntos. Uno era la ciudad de Buenos Aires, otro era la provincia de Buenos Aires, con epicentro en Bahía Blanca y en Montegrande. Y la realidad es que nos encontramos con, simplemente, una fase de una red transnacional. Es decir, este grupo de tres personas, o más personas, pero estos tres fueron los que están actualmente procesados, y con prisión preventiva, funcionaban como una especie de logística y de recepción de senegaleses en nuestro país. Puntualmente cuando llegan a Argentina, ¿por dónde llegan? Normalmente porque hay triple frontera. ¿Por qué? Porque hay corrupción, porque hay muchos puntos fáciles de poder no ser interceptados por autoridades. Somos el país más abierto de toda América. Nosotros radicamos a 720.000 personas del mundo en tres años y medio. Por eso tenemos que tener una clara política en contra del tráfico de personas y la trata de personas. A los senegaleses, que no solamente es trata, es tráfico también de seres humanos, que es un agravante más. Está comprobado que los inmigrantes de Senegal eran conectados en Dakar, en la capital de Senegal. Había todo un sector logístico donde le proveían estos documentos adulterados en Gambia. Y Gambia los bajaba a todas estas personas que estaban dentro de esta red, que iban a ser las futuras víctimas, digamos, de explotación laboral en la Argentina, a Ecuador. De Ecuador pasaban un momento hacia Perú, de instancia y de reacomodamiento... Por tierra. Por tierra. De Perú bajaban al Brasil y de Brasil bajaban a través de, en algunos casos, canoas, otros anados, de todos los pasos irregulares, ilegales que hay entre Brasil y la Argentina. La Argentina bajaban a misiones y de ahí eran transportados nuevamente en vehículos por gente de esta organización a distintos puntos del país. Estas lanchas que son de madera o lanchas rápidas que te cruzan de Brasil, de Paraguay. Esto es facilísimo de cruzarlo. Y no hay ningún tipo de control. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a levantar un muro como está haciendo Trump en Estados Unidos con México? No. La persona que lo trae constantemente ejerce una tarea de señorío sobre la persona a la cual están traficando. Y, por supuesto, constantemente hay extorsiones para quitarle el dinero que esta persona logra trabajando. En la investigación que llevó adelante la Policía Federal, la superintendencia de investigación en la Policía Federal, se habla algo así de, en alguna de las escuchas, de unos 6 mil dólares que tenían que pagar para poder llevar al país. Y esa es una deuda que llevan consigo hasta que puedan pagarla con trabajo, en estas condiciones que estamos hablando, que, efectivamente, es trabajo esclavo. Era descontárselo mes a mes, año a año, en función de lo que ellos podían llegar a ganar, cuando realmente lo que están siendo es reclutados para explotación, explotación laboral en este caso. Aún trabajando en una actividad que es prohibida en la Argentina, ¿no? Una contravención, como es la explotación de manderos. La organización es, vos todavía no te fuiste a Senegal, vos estás en Senegal. Vas a estar en Argentina cuando me pagues la deuda, que nosotros pagamos para que vos estés acá. Y ahí vos te das cuenta cómo se tejen todas estas redes. ¿Y podemos hablar única y exclusivamente de un explotador? No. Una persona que es engañada, que tiene que poner un dinero para buscar un futuro mejor, que ese dinero le ha retenido, que la documentación le ha retenida, y que cuando te reciben, lo primero que escuchás es, vos seguís siendo un esclavo de tu país. Más presión y más extorsión que esa, no me imagino. Más presión y más extorsión que esa, no me imagino. Más presión y más extorsión que esa, no me imagino.